clase de balde de agua fría está recibiendo la gota en las últimas semanas clase clase miren hace pocas horas el señor secretario general de la otan james toltenberg bueno publicaba y declaraba muy consternado sobre el incumplimiento de las metas de los objetivos de por lo menos llevar al 2% del producto interno bruto de los 30 miembros de la otan ustedes saben cuánto cumplieron con esa meta del 2% de destinar pues 2% para para compras militares y para la defensa militar 7 ellos esperaban que fueran 9 solo 7 países 7 de 30 7 de 30 y la tendencia es a menos claro hay que esperar ahora estas fueron las cifras del año pasado con todo y la guerra entonces continúa la presión los gringos están que trinan que no se esperaban un presupuesto tan bajo los gringos están pidiendo aumentarlo al mínimo al 3% y hay países como polonia que lo va a llevar al 4% por supuesto recortando otras áreas como educación y como como sanidad como escuelas como infraestructura todo en aras de complacer al abuelo todo ese en aras de complacer al abuelo y estamos hablando que estos países de la otan están en una situación comprometida pueden ser países muy ricos pero la inflación la recesión la poca cobertura que de confianza que le están dando sus pobladores sus ciudadanos por esta guerra se han vaciado sus almacenes y le siguen pidiendo plata morrer sigue pidiendo plata von derleyen pidiendo plata esto el tema pidiendo plata y el abuelo presionando a estos tres últimos para que saquen les rasguen los bolsillos les rasguen pues los bolsillos lo más que puedan a estos países y a su vez se está confirmando nuevos bloques una nueva orientación geopolítica que quien no tenga suficiente oro y quien no tenga bien apuntalado sus reservas y su economía las va a pasar las de caín pero a esto no les importa yo les importa es su plata ellos les importa es drenar todo ese dinero para las empresas armamentísticas para las transnacionales armamentísticas por eso el señor esto último sale prácticamente cada dos cada tres días a hablar de que deben dar más si es muy bueno lo que están dando pero necesito más el títere todos los días hablando quiero más plata y esa situación incomoda porque en la medida en que muchos de estos países incumplan en esa medida pues la situación se le va a poner cuesta arriba al títere comediante mantener mantener la la infraestructura bélica para enfrentar a la federación que poco a poco sigue mascando mascando y sigue y sigue atenazando territorio con lo cual estamos hablando que los países que mantuvieron ese 2% fueron las hamburguesas reino unido polonia grecia estonia y lituania los bálticos pues y los que menos están dando plática alemania turquía canadá y por ahí te vas la cosa se le va a poner más difícil se le va a poner más difícil en la medida en que el mundo se vaya abriendo y que se vaya volviendo más multipolar lo dejamos hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima